¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy para la actividad que vamos a hacer, que es con una canción súper requete, requete conocida, vamos a necesitar armarnos una batería. Así que nos buscamos dos palillos, o palitos, o dos lápices viejos que no usen, y dos tambores, o algo que pueda funcionar como un tambor. Puede ser algo que nos presten en casa, unos baldes, o unas cacerolas, si nos prestan, o los podemos armar nosotros, si se animan, pueden armar. Yo este, miren, lo armé con cartón, con las tapas del dulce de leche. Lo pinté, lo decoré, y está buenísimo. Suena re bien. Y después tenía uno, que este sí es comprado, así que voy a armar mi batería con estos instrumentos, porque vamos a hacer dos cosas. Con esta canción que es tan conocida, primero vamos a tocar la batería, y en la parte del estribillo, que es la parte que ya todos conocemos, cantamos y se repite en esta canción muchas veces, ahí vamos a cantar. Dejamos de tocar, y cantamos. Así que, a veces vamos a tocar la batería, y a veces vamos a cantar. Prepárense, armen la batería, y lo hacemos juntos. Bueno, muy bien, yo acá ya estoy preparada con mi batería, y vamos a hacer así, vamos a tocar, hasta que escuchamos que dice cuá, 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 y ahí nos ponemos a cantar con toda nuestra voz. ¡Vamos! ¡Cocar! A seis patitos un día conocí, con dos flacos y rubios vi, había un patito muy especial, y haba todo con su guá, 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 y haba todo con su guá, 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 guá Y después regresaron al hogar A correr un guillo que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y ya va todo con su cuac, 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 cuac Y ya va todo con su cuac, cuac, cuac Y ya va todo con su cuac, cuac, cuac Bueno, lo pudieron hacer Pudieron tocar conmigo o pudieron cantar Genial, buenísimo Espero que sí, que se hayan divertido Y saben que lo pueden hacer todas las veces que ustedes quieran Si les gustó O lo pueden hacer con otras canciones también Que ustedes conozcan o que les guste cantar Pueden practicar tocar, cantar Tocar distintos instrumentos Así que espero que se diviertan Y les mando un beso hasta la próxima clase